Toda la mañana tenemos que ir a la casa, a la que andamos aquí, a la que nos interesa el agua, las demás ni vienen. Habitantes de la colonia Brisas Poniente sufren el desabasto de agua desde hace cinco días, trastes, ropa y baños sucios pueden provocar una enfermedad y la paramunicipal Aguas de Saltillo no responde a los innumerables reportes interpuestos. La señora Saray Treviño habló en representación de los vecinos. Han dado pipas pero lamentablemente están abusando con los precios, entre 80 y arriba de 200 pesos. Pues que no sea el presidente municipal ponga atención en eso, nos están cobrando un chorro de agua y que pues que hagan algo al respecto. Los más afectados son los niños que corren desesperadamente tras la pipa de agua que no se da abasto con la demanda de todos los habitantes. Los adultos caminando también siguieron el camión que portaba el vital líquido. Una vecina incluso decidió secuestrar la pipa y guiar al chofer hasta su casa. Dos vecinas llegaron a la agresión física con tal de obtener agua para cubrir sus necesidades básicas. Una de ellas alegaba que había traído la pipa para su hija. Mediante la red social Twitter Aguas de Saltillo aseguró que durante la madrugada de este miércoles quedaría restablecido el suministro. Con imágenes de Roberto Fuentes para RCG informó Diego Obregón.